Chupa chupa No tomándalos Hola preciosas ¿Cómo están? Yo estoy aquí Aquí todo madreado Todo madreado esperando Ando valiendo pito Ando valiendo pito Ay Carlos por favor No empieces con tus cosas Que ahorita ando malo Ya no estoy pa tus joterías Ebe saludos Raquel Oviana saludos Pote Sánchez hola hola Yamilet Consuelo hola hola Ma Araya saludos Daniela Argentina saludos Lidia Blouse Doce Sí Saludos mi amor Elisa Luque hola hola Chely saluditos mi amor ¿Cómo estamos? Yoli Yara Chihuahua Maricruz Oh tu mami está en operación Ahorita Mándale muchos saludos Muchas buenas vibras Muchos este Bendiciones mi amor Para tu mami Ojalá y salga todo bien Todo va a salir bien Hay que ser positivos Siempre 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 Que Dios la proteja En ese quirófano Y por supuesto A los doctores Que le den sabiduría Y más sabiduría Para que salga A la perfección Mil bendiciones Para tu madre Torito No la carlos Que me hace putar Pero después ya no Ya se me quitó Porque su mami Está ahorita En este La van a operar Ana Pues fíjate mi amor Que ya estoy Un poquito mejor Ahorita de hecho Ayer no me conecté Porque ayer anduve Anduve en pinga Y adolorido Ah ok Ok bebé Que bueno Que bueno Que ya está en recuperación Que bueno Que bueno Me da gusto Me da gusto Me da gusto Que todavía Ha salido bien De todas formas Bendiciones Y que se recupere Y mucho ánimo Que el ánimo Es lo que nos levanta Muchas veces De la cama Bueno no muchas veces Siempre El ánimo que tengamos Yo ayer tenía un ánimo Del perro Yo ayer no estaba Para nada El culo no estaba Para besitos La verdad El brazo Me dolía horrible Me la pasé tomando Ibuprofe En cada ocho horas Me la pasé con Pomadas Y más pomadas Y más pomadas Y más pomadas Y wey Acá al rato Me estaba poniendo pomadas Y esto y lo otro Anoche no hicimos nada No salimos a ningún lugar Literalmente no hicimos nada Ayer Javier y yo Nada Nada más Fíjate que hasta Cocinó Javier Y no Ni tenía ánimo De tomarle foto A la comida Para subirla Ni nada Ay que cocinaste amor Un qué Con gris Y carnitas Un con gris Con este Con carnitas Por un lado Y qué más Será Y ensalada Oh pero El 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 frijolito A un lado Torito no seas así Estúpido No bebé Me dolía mucho El brazo Amanecí desde el sábado Que me dolía mucho El brazo Y todo Y ya sé Que fue esto Que yo cargo Mucho las bolsas Del show Cuando las voy a recoger Y todas me las pongo Que hace En este brazo Porque con este Abro la puerta Y todo ese pedo Y andaba Muy mal El domingo Amanecí Que no pude trabajar Fui a trabajar Pero no hice show Este de hecho Fueron varias personas De fuera Que perdón Perdón Porque no hice Este No hice show El domingo Pero pues son gajes Del oficio Son gajes del oficio Pues si es la bolita Bebé La bolita La bolita de años Que ya tengo encima Precioso Que ya cualquier cosa Pensamos que tenemos Veinte Pero ya no es cuando dicen Marica te ciencias de veinte Pero no Este es el Carlos Que no me amarre Tan fuerte la cama Ay torito Si bebé La verdad me doli Bien culero Anduve con De hecho De hecho Llegamos ¿A qué hora llegamos Del bar? Llegamos del bar El domingo Pero yo si El domingo Si todavía me sentía bien Por las pastillas Y por las pomadas Y todo Y hice unos huevitos Así para desayunar Bien ricos Y sabrosos Con queso Que fue la primera vez Que yo hice algo Y este Estaban ricos con queso Ajá Y este Y ya después Pues nos fuimos a acostar Como esto A las siete de la mañana Y no nos despertamos No nos levantamos De la cama Hasta las siete De la noche Hasta las siete De la noche Nos levantamos Estuvimos Este Pues a la cama Todo el día Todo el santo día Ya no me sentía nada bien Tenía mucho dolor Me tenía histérico El dolor Me tenía histérico Y este Y ya después Y ya después de ahí Pues nomás Cocinó Javier se puso a cocinar Se puso a cocinar Como eso De las ocho De la noche Venimos comiendo Como a las nueve Y algo Y nada No hicimos nada Nada más salimos Un momento A su casa De él Y ya nos regresamos Brodo mi amor ¿Cómo estás? Precioso Ya vas a venir ¿Verdad? Elizabeth Quince Ecuador Saludos Torito no Fue por la de esa Tietipuchal de años Ay sí preciosa Georgina Por eso cuando dicen Ay la edad Es solamente un número Mis huevos Mis huevos No nada más Es un número Güey Angélica de Romero Gracias por las estrellas Preciosa Este Y nada Porque según yo Iba a cocinar Pues iba a cocinar El domingo No El lunes Según no iba a cocinar Y pues no No pude cocinar Porque la verdad Andaba bien madreado Y le dije Que hoy sí vamos A ir a comer afuera Y todo Pero Torito no Bro ¿No ibas a venir En noviembre? Ana Garza Gracias por las estrellas Mi amor Ayer conseguí Un número de teléfono De un salvador De un salvador Para ver que tenía y todo Porque me gusta Siempre como Es que tengo mucho Y yo que no me doy Mis masajes Tengo mucho tiempo Tengo como cuatro meses Que no me doy un masaje Y me encantan los masajes Nereida puta ¿Y cómo estás? ¿Está verde? Está verde Valiendo verde Y este A ver Está todo blandito por fuera Pero no es un hombre No amor Está verde Ni lo hagas Sabes que Deberías dejarlo afuera El que no está cortado Para que se madure Más por otro No están nuevos Al contrario Porque si no Se va a echar a ella a perder Ay bro No Es que Sabes que Me estaba confundiendo De chacal Alguien mas me dijo Que venía en noviembre Alguien mas Bueno Y este Lo conseguí Le llamé al salvador Pero me dijo Que no podía Ayer Que este Pero que hoy si podía A las 5 de la tarde Y ahorita acaba de salir El salvador de mi casa Me dio una putiza Pero me dio una putiza Que casi lloraba Wey Y este Descubrió que traía Un desgarre Que traía un desgarre Pues obviamente En esta parte de aquí Y pues si Porque hasta de acá Lo traía Desde acá lo traía Y todo Porque me dolía Bien bien culero El hombro Y la espalda Y todo Me dio Es mi madre Wey No amor Ya esta bien Y para que le tomas Ebe le da Tres cositas Que si Claro Que si mi amor Osea A mis 20 Me ponía 20 Voces aquí 20 acá Y hasta corría Con ellas Y me valía pito Ahorita ya no Ya tengo 22 Ya no puedo hacer eso Wey si Me agarró una putiza Me do ¿Cuántos fueron? 45 minutos Como 45 minutos Que me estuvo Dando Y dando Wey Yo volví a ser virgen Te lo juro Volví a ser virgen De tanto Que me dolía Pedor Lo tenías apretado Wey Horrible 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 Pero No Fue Pero supuestamente Descubrió El que traigo Una Si ves como traigo El hombro Dice que es Algo Consecuencia De no se que Mierda Y me volvió A hacer una cita Para darme Como un estilo Clase de masaje Quiropráctico Para arreglarme La espalda Que porque la traigo Madreada Dice que traigo Inflamado No se que en la espalda Eso me va A arreglar Y cobra Relativamente barato Cobra Barato La verdad cobra Como Como un masaje Normal Así de De relajamiento Pero el es un masaje Quiropráctico Y solamente cobra Cien dólares Wey Cobra barato Miriam Ojalá Es preciosa No Si el domingo Yo llegué a cocinar En la noche Alka Seltzer Es la madrugada Por favor Si Ay me mandaron Una mano Gracias que me mandó Esa mano Preciosos Y aquí estamos Que mira Ya estamos Este Te va a dejar Ay Daniela Ojalá Mi amor Si Elisa Me va Una segunda Madrisa Torita No estés Con tus mamadas Torita Por favor No empieces Con tus mamadas Y con tus Puerquesas Ay si Ahorita Hasta la Madrisa Que me dio Me dio frío Apagué El aire Está 80 Y algo El clima Pero me dio Aire No quiero Que me dé Frialdad Ahorita Que me Sobaron Y por eso Me fui a poner La bata Porque no quiero Que me dé Aire Pero ya Amanicé Un poquito Mejor Pero ya Con esto Ojalá Ya esté Todo Se Va No sé Qué No sé Qué Este Y Pues ya Saben Chiquillos Torito Esto Oye muy fea Esa palabra Tú No Yo nada más Tengo pomada Me estoy poniendo La pomada De Árnica Escoliosis Ay mi amor No sé qué sé No empiecen a poner El nombre A mis enfermedades Esta Esta que me la mandaron Dulce Pacto de Silencio Está perrísima Esa serie Perrísima Ay Torito Sí Ya sé cuál es Ya sé cuál es El sueño Miedo Leda María Brasil Angélica Gracias por compartir El video Mi amor Sí Ahorita estamos Mira Aquí está El cocinero De la noche Porque nada más Le digo que voy a cocinar Pero no puedo cocinar Güey Ok Torito Sí Porque ya sabes Mi amor Ahorita ya me estoy Olvidando de Chanel De Louis Vuitton De Christian Dior De Gucci De Versace Ahorita ya es puro Vengue Puro Diclofenaco Árnica Güey No mames Estamos valiendo Verde lo que estamos Valiendo ya Verde Estamos valiendo Preciosa Pero nos creemos De 20 Ay espérate Nos creemos De 20 No mames Güey Pues yo sé Preciosa Mira Aquí ya hicieron La ensalada Tomatito Con cebolla Limón Y sal Por acá Se está calentando El El con gris Mira A gusto Y aquí Ten Aquí está Aquí tengo Oye Joto Como que se hubiera Cocinando Aquí se están Cocinando Las costillas De puerco Con no sé qué Y no sé qué Tanto más Ah Costillas de puerco Con papas Ahí están cocinando Pero el con gris Ya está Mira Eso fue lo que comimos Ayer Y sobró Para hoy Y pues ahí está Con esta Y el 31 de octubre He empezado a mortuar Y si chiquillos Ahorita vamos a comer Porque ya está Hoy trabajo Sí Hoy sí trabajo Hoy ya Bendito Dios Hoy sí ya me siento Mucho mejor Para maquillarme Es que el domingo Yo le Brenda Vega Gracias por las estrellas El domingo Yo le sacaba mucho Por lo de las medias Y todo Que me tengo Que estar poniendo Y tengo que estar Haciendo mucho Juego con la mano Ahorita me duele Poquito Pero es algo Muy Muy leve Es por la madriza Que me acaban De meter Por eso Es muy leve Pero Este Ya me siento Mucho mejor Y aparte Hoy voy a hacer Este Me pidieron Que hiciera Edith Márquez Hoy Que ni me hubiera Recordado Me acuerdo Ese ratito Me pidieron Que hiciera Edith Márquez Y este Y pues no es Mucho trabajo Edith Márquez La verdad Me pongo un vestido Me pongo el truquito Y ya está No me tengo que poner Tanta media Ni tanta cosa Eso va a estar Súper 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 Padre Así es que Hoy Vamos con Edith Márquez Pero como ayer No hice video Ni nada Dije Sabes que Vamos A ver Quien tiene la razón Si yo soy Soy abusadora O eres tú El abusador Nereida Cállate Nereida No seas Puerca Preciosa Como que le diga Easy Easy No Ay toca Ay si Mi amor Si Pero Es que Wey Ayer fue un día Y el domingo Estos dos días Fueron Fueron horribles No se los deseo a nadie Ay no se los deseo a nadie Ayer la verdad El domingo todavía Como que podía hacer Videito y todo Pero ayer no Claro Torito Si porque Tenemos que hacer Ya ya este Ya el domingo No no facture Pero hoy si tengo que Facturar Preciosa Porque ya se viene La renta Se vienen los biles Se vienen Los biles Tengo que pagar El internet Por cierto Ay joto Pendejo Debi Saludos hasta Argentina Mi amor Le di saludos San Pablo Brasil Saludos mi amor Rosy Claire Saludos Alberto Alberto Albertico Claro Precioso Si la función Tiene que continuar El show Tiene que continuar La jota Tiene que seguir trabajando Gracias a Dios Porque así es la vida Mi amor Verónica de Anda Guadalajara Rosy Claire Herderico Brasil Si la verdad Quedamos aquí Vamos a cocinar Como que un día Él y un día yo Y así Pero él dice Que no Que no me moleste Que él cocina Y no le gusta cocinar Tampoco Le gusta cocinar Pero no le gusta cocinar Si sabes como Pues por eso No me he dejado cocinar Pero es que Siempre amor El trabajo es diferente Porque como dijiste Ahí está todo a la mano Y es como Que agarras aquí Agarras acá Y ya sabes Los platillos y todo Pero acá Se tienen que inventar Que haces Que esto Que el otro Que le echas Que le quitas Allá está el menú Ya está la receta Aquí no Laura Guiarte Guadalajara Saludos mi amor Yo quiero saber Quien manda esos deditos Por qué se mandan Esos deditos No sé por qué Se mandan esos deditos Delfina Vargas Saludos mi amor Lupita Boruel Bendiciones para usted Marta Patricia Hola Hola Huele Pues dejas un ratito Para comer Estoy muy bien Él cocinó un día Y al otro día Él también Claro Sandy Mi amor Besos No es que yo pensaba Yo quería hacer Empezar así con algo Bien fuerte Bien mexicano Pero pues valipito Tengo que picar mucho tomate Y cebolla Y todo eso Quería hacer unos bistecos Así como que a la mexicana Pero no Pues sí Es mucho Y yo no sé ni cómo Lo voy a hacer Pero yo lo voy a hacer Lupita D'Alessio Ay mi amor Vamos pronto Eddie Beatriz Progreso Yucatán Mi amor Besos Hasta Progreso Yucatán Qué lindo Ojalá y pronto ya Pueda ir A lo mejor en diciembre voy A lo mejor Diciembre, enero No sé Alias Sánchez Puerto Rico En la casa Dime Navarra Salve amor ¿Cómo estás? Ya estamos aquí Casi listos para comer Porque hace hambrita ya Para recuperar los tejidos Y la maldita que metieron Jessy Boy ¿Cómo estás preciosa? ¿Cómo estamos? Juanita Gutiérrez Hola, hola Mari Arevalo Bucaramanga Saludos mi amor Rosario González Costa Rica Araceli Monterrey Cristina No mi amor Hoy trabajo Preciosa Lorena Valadez Ameca Jalisco No mames Güey ¿En serio pedo? Qué bonito es Ameca Esta vez Dani Bueno no puede acompañar a Dani Iba a decir Dani me dejó Pero no me dejó Porque no pude ir yo Deli Sheila Puerto Rico Saludos mi amor Mariana Ay te parece precioso Ay gracias Siempre trató de estar positivo Y estar bien Nada más que De repente Bueno si me siento como culo De repente Bueno me siento culo Que me siento Es muy rara la vez Que me siento como culo Así Apestoso y gediondo Este La verdad Pero ayer si Ayer si El culo no estaba Para ver si Esto usara mucho el dolor Tenía que andar prácticamente Con la mano agarrada Era horrible Fue horrible Fue horrible Siento que me lo También me lo bajó Un poquito El ibuprofen Me bajó un poquito La hinchazón que tenía Porque hasta el brazo Lo tenía un poquito hinchado Y todavía lo tengo Como un poquito hinchado Pero pues ya Bendito Dios Ya estoy mil veces mejor Ya puedo trabajar Ya puedo lavármelo bien Ya puedo limpiármelo bien Y este Uy porque literal Hasta para limpiármelo Me lo voy a dar al día Literal Y yo me lo limpio Con la izquierda ¿Ya está? Esta es un poquito La que gaste Esto es una versión No basta mucho ¿Qué gaste? ¿Qué gaste quedó? El agua Oh Oye ¿Prega la carne? Está ahí La pago igual No me lo puedo doy Si no, tú lo acabas de tapar ¿Ya no se puede tapar? ¿Cómo se va a agarrar la presión? ¿Qué es lo que se haga salsa? ¿Que se haga salsa? Sí ¿A mí me gusta la comida con caldo? Sí, ya le sabe un poco de mano ¿Cómo suena? Desde México, Naucalpan Saludos, Ofelia Saludos Jessy Oh, mi amor, ¿tú crees? Toca Mi amor, estoy diciendo la verdad, preciosa Acuérdate que hablamos aquí con la pura verdad Con la pura verdad Por eso yo soy, ¿cómo se dice? Diestro Porque yo hago las cosas con las dos manos Yo hago las cosas con las dos manos Y esta es mi derecha Esta es mi izquierda Con mi derecha hago muchas cosas Porque también hago muchas cosas con la izquierda Milagros, mi amor, saludos, saludos, saludos Hasta Argentina Pues vamos a comer con green Con este, una salsita de O una ensalada de tomate con cebolla Limón y sal Y costillas de puerco en salsa Con muchos condimentos Muchas cositas Que hasta Hasta ya huele, güey Ya huele, ya huele Y ahorita le vamos a agregar Quesito y crema Que el con green Yo hago siempre mis inventos Ayer Con lo malo que andaba yo y todo Este Iracema fuentes ¿Compraste mi libro? Ay, gracias amor Ojalá me lo pague Amazon para la renta Gracias preciosa Cosas paranormales Sí, dulce Una vez Una vez, solamente una vez Pero, espérate Este Y luego Este Le puse crema Al con green Miran que rico Sabe el con green Con crema Yo sé que los cubanos me van a decir Ay no, chiquitos Tú estás de vinga, nene Estás de vinga Pero este Sabe rico Yo estoy amante de la crema Soy amante del queso Este Y me supo Súper espectacular Súper delicioso La verdad Me encantó La combinación Que hace el con green Con la crema Me fascinó Si quieren Pruébelo Y si no Pues me mandaron el pito Pero a mí me gustó Me encantó De hecho Me encantó Yo ahorita le quiero echar Pero queso Para que sea otra mezcla A mí me encanta Todo lo que tenga Queso, crema, limón Me fascinan las comidas Mi derecha Es esta Es que está fácil ¿Por qué no van a saber Cuál es mi derecha? Si ustedes ven su mano Pongan su mano así de frente O así Y van a ver Cuál es su derecha Mira que tengo el lunar Oye, que marcada Tengo mi letra yo A ver tu mano Yo tengo más rayas Que tú El arroz con gris Mi amor Es No te lo puedo explicar Yo mucho Pero este Prácticamente Es frijol Con arroz Y frijol negro Pero le echan Pues más Condimentos Y tiene su truco Para Para cocinar el frijol Y después lo cocinas Con el arroz Y después Ya cuando el arroz Casi está Le echas al frijol Algo así Algo así Perú Juana Maita Saludos Mi amor Viviana Esta vez Mi izquierda Ahora tú Ahora tú Vas a saber Más que yo Ahora tú Vas a decir Que esta es mi izquierda No pues Guau Chiquita No pues Guau Ahora tú Vas a decir Que soy mujer Porque estoy mintiendo Esta no es mi Esta es mi derecha Volteen el teléfono Volteen el teléfono Y se van a dar cuenta Volteen el teléfono Como está Yolanda Como nació Yolanda Volteada Esta es mi derecha Esta es mi izquierda Hello Volteen el teléfono Acuérdense que el teléfono Está volteado Si sabes como Si yo volteo el teléfono Así Imagínense Mi derecha Está la mano Que les dije Ya me entendieron O no me entendieron Lulu Colín Saludos mi amor Hasta México Después del sábado De mes 15 Pero ni de gallo Precioso Porque tienes más años De gallo María Cecilia Exactamente Ahora se me van a alegar Cuál es mi derecha Cuál es mi izquierda Les digo que ustedes Están bien cabrones La cámara está invertida Como Yolanda Les estoy diciendo Volteen la cámara Y van a ver Exacto Es como cuando ven Una foto en un teléfono Es como cuando ven Una foto en un teléfono Muchas veces Tienes que voltear Como que Imaginarte que es Al revés Volteado Por eso muchas veces No logras identificar Cuál es el derecho Del artista Y cuál es el izquierdo O mejor dicho Cuál es el izquierdo Y cuál es el derecho Porque muchas veces Si se la toman Selfie Si se la toman Selfie Y si uno se toma Una foto selfie Sale volteada Pero si te la toman Como tiene que ser Sale normal La foto Por eso por ejemplo Por ejemplo Casi todas mis fotos Casi todas mis fotos Salen siempre Del lado izquierdo Porque yo pongo Así Tomo las fotos Eso sale Del lado izquierdo ¿Y sabes cómo? Sammy Desde que nací Preciosa Susana no me enojo Güey Pero es que Me da risa Que me están alegando Hasta cuál es mi izquierda Tú Tómate una selfie Si yo me tomo una selfie Y me tomo otra selfie Así Se van a dar cuenta Que es mi izquierda Pero si me ven Como de cuerpo Entero y todo Se van a dar cuenta Que está al revés Volteada Que voy a estar De la izquierda Esta es mi Esta es mi izquierda Contra Susi Besos Preciosa María del Pilar Ay besos Mi amor ¿Te gustan mis pulseras? Te puedo mandar Un saludo A mi hija Que te está Que está cumpliendo Cinco añitos Cinco añitos Tu nena Está cumpliendo Mi amor Alejandra Si son por estrés También Muchas veces No creemos Tener estrés Pero el estrés Siempre existe Y por eso Yo tengo ganas De vacaciones Pero no he podido Estas Me engaño ¿Qué es eso Mi amor? Mira Sammy Sigue terca Que no Que yo estoy mal Dice Que yo estoy mal Que yo estoy mal Ella dice Que yo estoy mal Maricarmen Bendiciones Espérame Argentina Para mis saludos Ay no 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 Nada más Quería conectarme Un ratito Chiquillos Para saludarlos Porque ayer No me Pues no me conecté No hicimos nada Nací Exacto Me ven al revés Como yo nací Al revés Volteada Que tengo En mi mano Dolor Me desgarra El brazo Cristina Orozco ¿No te sirve Tinder? ¿No te sirve Tinder Cristina Puercota Puercota Que rico Andas buscando La putería ¿Verdad? O andas buscando Amigos Para salir a comer Para salir al cine Para ver Netflix Para que Estás buscando Amigos En Tinder Mi sobrina No puede Ocupar Las dos manos Solo Solo La izquierda Entonces Ella sí Es izquierda Es izquierda Es izquierda Es izquierda Es izquierda Claudia Verazquez Veracruz Saludos Bolivia Patricia Mi amor Sabe Acá Acá no hay Que terror laco Acá no hay Acá no hay Mi amor Acá no hay Acá no No existe Este medicamento Solamente En México Acá no hay Pero también El que terror laco Pues nomás te quita El dolor Pero no te quita La inflamación Ni nada de eso Si sabes cómo Tienes que Darle una putiza Tu libro Es espectacular Brasil Leda Ya leíste Mi libro Mi libro No está en portugués Alejandro No tengo ningún chisme Diclofenaco Lo estoy poniéndomelo En gel Mi amor Y tengo dos Mira Diclofenaco Este Y diclofenaco Este Tengo dos Cris Ya pasaron 80 años Cristina ¿Cómo va a ser? Sí Mira Ya quedó Ya quedó Mira Mira Ya quedó Y el queso Please Crema Marianas Qeso Marianas Así es Precios Ya que Es gallo pinto En Costa Rica Se me dice que Yo me voy a servir Y los voy a dejar Porque quiero comer Muy rico Y sabroso Mira Mira Uh Precisa Si la mirada Lo hice todo No harías Sí Bebé Voy a hacerle Poquita crema Estoy cremero Es el tuyo Era ¿Qué? ¿Cómo voy a comer Este Pues eso Precios Vamos a echarle Tomate Está caliente Está caliente Oh En español Compraste El libro Preciosa El aguacate Está verde Amor El aguacate Está verde Como Yolanda Ahora Bueno Bueno preciosos Lo vamos a dejar Mira Así terminó El plato Ya con todo Y todo Mira Rico y sabroso Para que vean De que lado Más caliguana Así es que Vamos a dejar Este Me conecto más rato Para maquillarnos Ok Así es que le mando Miles de besos Miles de abrazos Bendiciones Y Nos vemos tarde Bendiciones Se lo lavan Cochinotes ¡Gracias! 이사 ¿Qué? ¿Qué?